Ah, Romo, Romo Yo pago en Polanco, pero en bachata mi amor Ándale bonito baby Con sentimiento Y a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Aquí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que tú estés Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte mi amor Por no dejarte sola Y me hace falta tu valor Por no dejarte sola Por no dejarte sola Y que muero mi amor Por no dejarte sola Robin, cántale lindo y dile ¿Quién eres tú? Sí, Darwin Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña A quien he sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Y es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Llora baby, llora, llora, llora Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Te entiendo a no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre Que soy yo Y hay días Y hay días que me emborracho Y es que pa' calmar mis penas Y en cada copa que ando Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime qué va a hacer conmigo No seas mala mujer Dame la rechera del olvido A mí Quizás porque pobre soy Tú no me puedas querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Te han dicho Te han dicho Que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides su vez Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Y así te amo Si es un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Y así te amo Si es un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Y así te amo Si es un pobre diablo Suelte cerquito monchi Me cuento plata para el mundo Se siente un fuego Sí Es Giovanni Polanco Inocente todavía Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en la noche me leve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Y vamos al mambo Yo te digo así Que tengo un herencia Para mí, 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 yo para ir por la copa a votar ¿Para qué? Para votar Se siente un fuego Una llama Monaco Música 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 Gracias por ver el video